chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerles la propuesta de esta hermosa pulsera en cristales y guaya hoy vamos a trabajar con esta guaya si no tiene guaya pueden utilizar el hilo nylon bien chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias a todas por el apoyo por favor suscríbase a nuestro canal y regálenos un like para que nuestro canal siga creciendo gracias a todos mil gracias a todas por el apoyo y porque siempre están ahí bueno chicas no olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación y seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy bien para empezar para hacer esta hermosa pulsera esta va a ser una clase para principiantes y una clase especial para nuestras niñas del orfanato de enagua a todas a todas ni a todas esas niñas y niños del orfanato de enagua este hermoso tutorial va a ser para ustedes bien bien chicas y chicos miren para empezar los materiales que vamos a necesitar miren vamos a necesitar una guaya pero si ustedes no tienen esta guaya yo lo voy a hacer en guaya pero si ustedes no tienen en guaya utilicen lo que siendo el hilo nylon pueden usar este hilo nylon sin ningún problema yo lo voy a hacer en guaya para que ustedes también puedan aprender a trabajar en la guaya pero también lo pueden hacer aquí en el hilo nylon bien vamos a utilizar cristales del número 8 pueden utilizar el material de su preferencia vamos a utilizar lo que son las argollitas aquí tengo dos y esta miden o 8 milímetros vamos a utilizar lo que llamamos escalachín o atrapa nudo son muy pequeñitos como ustedes lo pueden ver miden un milímetro lo que miden vamos a utilizar un grafen vamos a utilizar aplastadores vamos a utilizar un grafen para para que nos sirva de adorno moza silla de la número 8 nuestras pinzas y vamos a utilizar miren aquí ya la guaya está cortada yo voy a utilizar para mi mano 28 centímetros de guaya mi mano es mi muñeca es muy pequeñita si su muñeca es un poquito más gruesa pueden utilizar más hilo o más guaya bien para empezar el primer paso que vamos a hacer vamos a preparar nuestra guaya ya de que ya después que está cortada vamos a utilizar vamos a utilizar mucho la mano yo pero gusta y lo puedan ver voy a tomar mi escalachín o mi aplastador y voy a colocar uno también voy a utilizar lo que es el tapa nudo eso tiene una pequeña perforación por abajo voy a utilizar otro escalachín o atrapa nudo o tapa nudo y lo voy a colocar a esto vamos a doblar así de esta forma miren niñas y vamos a pasar a través del tapa nudo lo pueden ver lo que estoy haciendo con nuestra pinza plana vamos a calar así de esta forma y vamos miren usted ve y pasamos a través de el tapa nudo que está aquí y vamos a apretar así bien y este que está aquí también vamos a apretar un poquito no mucho esto lo vamos a dejar así bien a esto ahora vamos a tomar nuestra pinza con nuestro dedo y vamos a hacer una pequeña presión y vamos a cerrar miren y está cerrado ahora vamos a ponerlo aquí vamos a abrir nuestra argollita con nuestras dos pinzas recuerden que siempre le ha dicho que las pinzas se abren de lado vamos a tomar un grafe de esta forma vamos a tomar y lo vamos a tomar otra otra argollita miren vamos a tomar ya nuestro tapa nudo que está aquí vamos a pasar pasamos y vamos a cerrar bien y esto este primer paso prácticamente está listo ahora con nuestra argolla que está aquí de este lado meten aquí donde está buscamos para abrirla y vamos a colocar nuestro grafe o nuestro dije perdón grafe no un dije vamos a cerrar nuestro dije o nuestro accesorio que más nos guste para ponerla ahí vamos hacemos poquito presión hacia los lados y cerramos nuestra argollita bien miren ya eso está listo ok ahora vamos a continuar con los cristales ustedes ven que tiene un pequeño espacio aquí que tiene miren quedó un pequeño esto lo vamos a dejar aquí si ustedes gustan también lo pueden cortar y yo voy a hacer esto voy a comenzar a comenzar a ponerle los cristales bien vamos a comenzar a ponerle los cristales y lo que vamos a hacer es que este exceso que no quedó aquí lo vamos a centrar por dentro de los cristales para que quede así tomamos otro tomamos otro cristal y vamos a divertirnos miren ponemos entramos los cristales así de esta forma ahora tomamos una mosasilla de esta forma y esto es lo que vamos a hacer miren esto es lo que vamos a ir haciendo mientras colocamos los cristales nos vamos a ir divirtiendo un poco y dejando que nuestra imaginación vuele recuerden trabajar con los cristales de su preferencia tomamos a silla tomo cristal así recuerden que si no tienen esta guaya pueden trabajarlo con el hilo nylon simplemente usar un grosor mucho más fuerte de hilo y si no tienen un grosor más fuerte entonces pongan el hilo doble para que su pulsera quede firme y resista con el tiempo bien bien chicas yo estoy yo sigo aquí seguimos colocando los cristales y poniendo la mosasilla y voy a medir mi pulsera recuerden que si tienen la muñeca un poquito más gruesa que yo mira que voy a medir mi pulsera miren voy a medir mi pulsera todavía me falta colocarle dos más dos cristales más para que me quede perfecto recuerden que las pulseras no se usan muy apretada tienen que quedar un poquito floja o un poquito desahogada y perfecto miren ya mi pulsera está lista entonces ahora miren con este pedacito de guaya que queda aquí voy a tomar otra vez un escalachín o tapa nudo vamos a usar vamos a hacer la misma secuencia miren tomamos lo que siendo el tapa nudo tomamos otra vez el escalachín o el aplastador miren aquí vamos a halar un poquito y vamos a hacer esto miren lo mismo vamos a abrirle un chin para que ustedes puedan ver yo espero que le esté enfocando bien en la cámara miren y vamos a hacer esto miren pasamos a través del tapa nudo el escalachín los cristales agarren fuerte para que el cristal no se mueva y no le quede espacio miren ven miren ven que no queda espacio y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este pequeño es para esto por dentro de los cristales así vamos a encontrar nuestra guaya por dentro de los cristales y la mosacilla de esta forma de esta forma ven y lo seguimos encondiendo bien miren ya que nuestra guaya está totalmente escondida dentro de los cristales vamos a hacer lo mismo aquí vamos a cerrar miren aquí vamos a aplastar recuerden tienen que aplastar aquí aplastar un poquito aquí el escalachín o el aplastador cerrar así de esta forma vamos a abrir nuestra vamos a abrir nuestra pensé que hubiera puesto un grafe miren y aquí está nuestro grafe que eso no olvido mencionar tenemos un grafe y vamos a tomar nuestro grafe miren nuestro grafe tiene un pequeño orificio también debajo vamos a entrar nuestro grafe por la parte del aplastador así de esta forma tomando nuestras pinzas de esta forma y cerrando cerramos así como queda miren queda muy bonita ya tienen un juego de pulsera listo vamos a abrir bueno chicas espero que este vídeo les haya gustado que esta clase les sirva a todas esas chicas del orfanato de náhuatl perdón miren le puse el grafe aquí dios mío desmérate la profe se equivoca miren chicas entonces lo que ustedes pueden hacer es poner otra otra argollita aquí para que la pulsera sea un poquito más grande si su muñeca es un poquito mucho más gruesa entonces cerramos bien y aquí está nuestro grafe ya puesto que lo pusimos al principio bien miren vamos a cerrar nuestro grafe así de esta forma miren como queda ahí ya tenemos dos pulseras miren que belleza quedan dos pulseras ya hechas decoradas con dijes miren y grafe yo espero que este vídeo les pueda ayudar a muchas si no tienen la guaya por favor lo pueden hacer con el hilo nylon simplemente es poner el hilo nylon doble para que ustedes la puedan realizar espero que me envíen sus fotos bueno chicas nos vemos recuerden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos me pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy rd nos vemos pronto a otras de entrega bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo bueno chicas y chicos este vídeo es para ustedes yo espero que ustedes lo puedan hacer bueno nos vemos a través de entrega se les quiere a todos bye y